Bienvenidos a otro capítulo de Ártico. Vamos a seguir un poquito jugando para avanzar en nuestra base. Día 3. A ver cómo vamos de en nuestra base. Sí. Necesitamos más recursos. Perdimos un perrito. Perdimos un perrito. Ah, no. Mira. Ya está. Ha vuelto. Ya tenemos... Ha resucitado nuestro perrito. Vamos a comer. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Energía. Vamos a recuperar cositas. Vamos. Vale, por aquí, ah no, mira, falta uno ahí. por ahí hemos ido, creo ¿a dónde vamos? hoy fuimos por ahí bueno, vamos a ir investigando por aquí, a ver qué encontramos bueno, vamos a ir si, esto lo hemos lo hemos visto creo que podremos pescar vamos a pescar unos pececitos a ver, esto está bien no, por aquí no podremos pescar no podemos pescar por aquí vamos a ver vamos a ver chura, chura, chura es pureza Un gancho. 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 No, 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 no. Vamos para la casita ya. No, 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 no. Y a Mimi, que mañana será otro día. No, día 4. Vamos a ver. Somos pobres. ¿Podemos soldar algo? No, necesitamos... Necesitamos energía Y para esto, ¿qué necesitamos? Imagino Que la cogerá directamente No habrá que salir además No habrá que salir No habrá que salir No habrá que salir No habrá que salir ¿Qué tal que recoge directamente? ¿Lo pongo aquí? ¿Ahora sí? ¿Pula? ¿Qué tal que recoge directamente? No sé. No tengo miedo. Ah, va a ver el carrete. ¿Comida? 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 ¿Yo como voy? Ya que va para probar. Por favor. ¿Comida? ¿Me casas. ¿Cada? 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 ¿Tengo que quiero quejas de lo que no miembros? ¿Casas? ¿Casas? ¿Qué? ¿Casas? 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 ¿No? ¿Casas? 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 No tenemos lo de eso, y esto yo no sé por qué, es más cercana que esto, vamos a ver el papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.